¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Wadanojara! Bueno, primero de todo supongo que os habréis dado cuenta de lo nuevo que hay, ¿no? El marquito o el layout. Bueno, darle las gracias a TV Bianco, pondré su canal en la descripción, por hacérmelo, ¿no? Me lo ha hecho porque él ha querido, o sea, no me ha cobrado ni nada. Entonces, hombre, la verdad es que se ve bonito. Yo no lo hacía más que nada por una pereza, pereza, mucha pereza, y dos porque tampoco era algo súper necesario, o sea, lo que importa es el juego, ¿no? Pero bueno, ya que se me ofreció hacérmelo, pues genial. Además, usó mi fanart de Same Wall. Y bueno, me dijo que me haría de los otros juegos también, pero por supuesto cuando tenga tiempo y demás. Yo los iré usando según me los vaya pasando. Igualmente, el que no tendrá seguramente sea Xenoblade, porque le dije que como no queda mucho espacio vacío en Xenoblade, no hacía mucha falta, entonces... Entonces, bueno, ya yendo al juego, ¿no? De Wadanohara, pues en la parte anterior ya estuvimos investigando el Mar de la Muerte y demás, y luchamos contra varios de sus súbditos, ¿no? Y bueno, nos volvemos a encontrar con Orca, o Idate es su nombre oficial. Joder, lo de dos minutos después fue buenísimo. Old me daba hasta pena, pero bueno. Y nada, ahora tenemos que continuar y supongo que nos seguiremos encontrando con más enemigos y demás. Nivel 23. Vale, sí, estamos con estos tres. Ay, es verdad que Dolphy estaba muerta, a ver si encuentro una enfermera de estas. Que soy tonta y como no me curé a la batalla contra Old, también fue muerta. Fue como, oh Dios, lo siento, Dolphy. Eh, aquí se acaba el camino. Ah, vale, que se vuelve negro simplemente. Joder, qué mal rollo. Vale, otra escena. Ah, no. Como se había ido la música, además pensaba que iba a ser una escena. Tío, esto es muy raro. Esto ya no parece mar, eso parecen charcos. Raro. Ah, estamos llegando ya al castillo. No sé cuánto juego nos quedará, la verdad. ¿Esta parte qué era? No me acuerdo ahora, ¿era la 14 o algo de eso? Ya la verdad, la verdad es que no me acuerdo. Vale, ya vamos al castillo. ¿Hay alguien ahí arriba? ¿Esta sal, quizás? La verdad es que el jefe final no sé si será sal o Mikotsu. Porque sal es importante también, aunque Mikotsu sea la princesa, además. Ah, mira, están todos aquí. Tengo miedo. ¿Qué va a pasar? Esto es bastante malo, ¿eh? Sí. Hola, no. O sea, queréis matarnos, ¿no? ¿Qué es esto? Además, creo que ninguna de estas luchaba. Bueno, a Om le gustaba hacer ejercicio o algo de eso, creo recordar. No me acuerdo, creo que sí. O sea, que es la única que podría tener oportunidad. Adiós, chicas, ha sido un placer conoceros. De eso no salís. Estas al menos... Bueno, de estas al menos, Gélica, sabemos que pelea. Y Pulmo... Hombre, es de las importantes. Supongo que algo sabrás echar, ¿no? Esto es malo. No podemos... ¿Y este no tiene forma humana o algo, el seguro este? Es como, te voy a hacer un seguro del coche. Joder, qué malo ha sido eso. Justo cuando creí que el reino Tosatsu se había ido... Te lo dije. El mar de la muerte no estaba sellado. Imposible. Vamos. A morir, hombre. No seas estúpida. Pero esto... Esto es... Maldición. ¡Maldición! Vamos a morir todos. Joder, desde luego buena pinta no tiene. ¿Esto es todo? Joder, se ha puesto en modo asesina o lo... ¡Oh, nos ayudan los de Tosatsu! ¡Qué guay! Nosotros cuidaremos sus espaldas. ¿Eh? ¿Reino Tosatsu? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Y ahora qué planean? Ayudados por nuestro enemigo. Hombre, ¿qué está pasando? Hice paz con Uomi. ¿Eh? 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 Así que no sé qué pasa aquí exactamente, pero hemos venido a ayudar. Es verdad. Ni la más mínima idea de lo que puede estar pasando. Este tío sigue siendo un robot. ¡Bam, bam! Es hora de ir, chicos. ¡Aaah! Joder, me dan miedo estos conejos. ¿R-rayos? ¡Wow! ¡Qué prometedor! ¡Wow, wow, wow! Bueno, esta tenía 50 millones de conejos, así que seguro que algo pueden echarnos atrás. Aunque sean súper débiles. Entonces, hemos venido a ayudar. ¿Recibiremos nuestra paga? ¿Quién sabe? Eh, eh. ¿Importa? Esto debería darnos un poco de diversión. Eso también. ¡Oh! Jajaja. ¿Eh? ¿Quién es? No sé. Bueno, parece que están ayudando. Y está durmiendo. Robberitos. ¡Eh! Siento como... Si estuviera siendo ayudada. ¡Mam! ¡Oh! ¡Waar! 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 Pobre taraco. Wadanujara. ¿Estás a salvo? De momento, sí. De momento. Ahora parece muerta ahí. No, no, no. Joder, qué cruel soy a veces. ¡Oh! Peces espada. ¿Esto qué es? ¿Esto me da mal rollo? Ah, no puedo seguir. ¿Por aquí no puedo? No. ¡Wiii! Me hace gracia cuando se pone ahí como a bailar. Vale, esto es igual. Qué bonito es todo. Oye, ¿desde cuándo el castillo tenía esta forma? Espera, por aquí hay algo. No, vale. Sí, me voy a curar, que tengo a Adolfi muerta. Gracias. Tiene pinta de que... No sé cuánto nos quedará de juego, pero vamos, tiene pinta de que bastante avanzado lo tenemos ya. O sea, de que no queda realmente demasiado, creo. Que además luego también nos queda todo el tema de los finales, que por lo visto, para llegar hasta el verdadero te obligan a conseguir los dos normales. A algunos parece que no les hace mucha gracia eso. A mí me da un poco igual, la verdad. Hombre, sí que es cierto que no tiene por qué ser obligado, pero... Yo tampoco es que me importe realmente. Conozco a Mogueko, así que poca cosa me va a perturbar ya. ¿O es la oveja? Joder, todos tienen nombres raros aquí. ¿Por qué una especie de caracol se llama oveja? En fin. ¡Ey! Es una tía, ¿verdad? Siempre he odiado al gran hechicero, ¿sabes? Lo suficiente como para querer matarlo. Pero claro. Ya está muerto, ¿cierto? Qué cabrón. Por eso tendré que matarte a ti en su lugar. ¿Ah? ¿Qué es todo esto? No entiendo. La princesa quizás no sea buena para esto, pero... Si puedo hacer que todos sufran, solo eso. Solo eso me haría feliz. A luchar, ¿no? Suponía. Esta tía es muy rara. Sí, vale. Pues, no sé, voy a intentar pegar de normal. Joder. Tiene... Ah, bueno, iba a decir, tiene buena defensa. Bueno, en realidad, parece que mala no tiene. Vamos a intentar... Espera, creo que no había probado este hechizo. Y no sé si estos tienen también unos... Este creo que ya lo usé. Bicotazo. Tiro de bola... Creo que este ya lo tenía, pero no me acuerdo. Y este sí que lo probé. Nada, creo que no tiene... O sea, tiene más defensa que otros bichos, pero tampoco tiene una cosa... Venga, Samekichi, ataca. Si es que realmente da igual, si es que los enemigos van a ser fáciles, haga lo que haga. No sé, yo hago lo más débil para que dure un poco la batalla, pero creo que va a dar un poco igual. ¿Lo ves? Ya se ha muerto. Esto es una mierda. Alguien tendría que hacer un hack del juego en el que pusiese los enemigos mucho más difíciles. No, pero claro, para eso tendrían que pedir permiso a Mugeko. Y eso no sé yo si le haría gracia. Poderoso placaje prendido. ¿Esto qué es? ¿Como el doble filo en Pokémon o qué? Joder, está que se muere la pobre. Es inútil. Oh, bueno. Puedo ver a Old de nuevo. Espera, ¿nos lo hemos cargado? ¿Os habéis muerto? Esto es muy raro. ¿Ya? ¿En serio esto es la escena? Joder, esperaba algo más de, no sé, diálogo. Qué difícil ha sido, señores. ¿Esto es gente? ¿Parece Dolphy con un vestido raro? O sea que también tienen versiones humanizadas, lógicamente. Hola. Voy a luchar contra uno solo por curiosidad. Quiero ver cómo son. Ah, vale. Aparecen como en The Grey Garden cuando iban con el traje este. Vale, 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 vale. O sea, tenía curiosidad. Oye, aguantan. Joder, aguantan. ¿Estas batallas van a ser más difíciles? Bueno, si esquivo las cosas y observan las cosas. Joder. Aguanta mil años esto. Pero ¿por qué esquivo todo? Esto es una mierda. Vale que pongas que tenga un 95 o 90% de acertar. Verás que a veces parece que está puesto a un 60. No sé, esa precisión que tienen parece que les han echado cuatro ataques a arena. Ala. Joder, si es que ni me han tocado. Hechizo marino 3. Joder, ¿cuántos hechizos marino tengo? Hechizo marino. Sí, de gran nivel. Ah, y este golpea a todos, además. Por aquí, ¿no? Ah, por aquí sí. Ay, entonces, ¿por dónde es? Bueno, voy a guardar por si acaso. Nunca se sabe. Vale, no puedo. Es camino único. Por cierto, me dijeron que estaba cerca del final malo 2. Pero luego ya después de eso irían los normales. Continuar así. ¿Que tengo otro enemigo aquí o...? ¿El qué? ¿El qué, el qué, el qué? Sí. ¡Ey! Y otra vez nos volvemos a ver, tío, que tiene cara de pocos amigos. Y que tiene un anzuelo ahí en la cabeza. Así que llegaron tan lejos. No me jodas que vamos a enfrentarnos a los dos a la vez. Bueno, igualmente no va a ser difícil, o sea, lo sé. ¿Se siguen cometiendo los mismos errores una y otra vez? Sí. ¡Por fin habla! Creía que no podía o algo. Qué molestos sois todos. Os odio a todos morir. Es que, en serio, es que este tío tiene esa pinta totalmente. Hey, bruja del mar. No conoces el pasado. Así que dudo que lo sepas. Pero, ¿tú realmente piensas que estás en lo correcto? Oye, no intentes confundir a Wada con tus tonterías. Mirada. Deja eso. No estaba tratando de confundirte, exactamente. Solo quería preguntar. Ah, odio esto. Es inútil. Sí. Ah, bueno. Imposible o no, debemos matarlos aquí. Ok. Pues nada, los dos a la vez. No sé cuál de los dos será más débil. Bueno, primero iré a por el primero que me sale y está. Me gusta la música. Voy a intentar no usar ataques que peguen a todos. Porque si no, me duran dos segundos. Joder, es que esquivo todo. Es que esto no tiene gracia, tío. Este se va a morir, pero ya. Al siguiente turno se muere. Ya verás. Y sin ataques especiales. Bueno, es que sí me esquivan las cosas. Pero mira, se ha muerto, lo he dicho. Lo he dicho. Se iba a morir, se ha muerto. Ala. Y sin usar apenas magia. En fin, qué complicado. Esta parece que tiene algo menos de defensa. Aquí incluso pegando normal. Es muy fácil. Pero ¿por qué esquivo todo? En serio. Es que tienen precisión de 30%. Esto es como fisura. ¿O qué? Joder, está habiendo referencias a Pokémon todo el rato. El que no sepa de Pokémon se va a quedar como ok. ¿Por qué no te mueres? Muérete ya, anda. Ala. Ya está. 3000 de experiencia. Bandada prendido. Me da que eso va a atacar a todos. Octocuarto. Joder, si ya tenía sangre antes. Entonces así... Es como... Será. Me da pena pegarla a ella. Es mona y no parece mala. Por supuesto, nosotros, los abandonados, somos... No somos buenos. Joder, es que llegas a saber muy poquito de los malos. Yo quiero saber un poco más de ellos. Yo creo que Wada se siente mal en el fondo, pero sabe que tiene que arreglar las cosas. Oh, esa es la idea que me da. Quiero mirar lo de las magias. Una era de Memoca. Bandada. Envía bandada de aves. A todos. Causa enfermedad. Sabía que iba a ser a todos por el nombre. Octocuarto. Sella enemigos en el octocuarto. A todos. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues nada. ¿Otros menos? ¿Cuántos nos quedan? Creo que ya hemos vencido a todos. Creo que ya solo nos queda sal, ¿no? Otra vez esto, tío. Hola, ojos. Nos volvemos a ver. Joder, ¿esto qué es? Todo rojo. Dios mío, esto me hace hasta daño en los ojos. ¿Qué pasa, Samekichi? ¿Por qué te paras? ¿Puede que sea aquí lo del final malo? ¿A dónde fue? De verdad eres una peste. ¡No, Samekichi! ¡Maldición! ¡Suéltame! ¡Samekichi! ¡Samekichi, Samekichi! Es inútil. ¡Maldición! Sí, creo que esto es el final malo. Guadano Hara, déjame y sigue adelante. ¿Qué estás diciendo? Estoy bien. Apúrate antes de que sea tarde. ¡No, Samekichi! Estoy bien. Confía en mí. ¡Guadano Hara! Samekichi fue arrastrado. ¿Ahora qué? Yo primero, lógicamente, iré a enseñar el final. Bueno, el final malo es ir a ayudarlo. Sintiéndolo mucho. Así que vamos a ir a ayudarte, Samekichi, y a morir. No puedo dejarlo. Iré a ayudar. Sí. Sí. ¿Fukami creo que tiene un mal presentimiento? Qué bonito todo. Hola. Samekichi, ¿dónde estás? No me gustan las cosas negras. Vale, me sale aquí Wiyos, cena. Micrófono, no te muevas. ¡Oye! Ah, vale, 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 nada. Me había parecido que uno de ellos había desaparecido. Vale, es que no está Samekichi. Adris era y doy la pinza. ¿Samekichi? ¿Samekichi? ¿Dónde estás? ¿Qué es este lugar? No hay nada aquí. ¿Samekichi? ¡Samekichi! ¿Dónde puede estar? Está muy oscuro como para ver. Samekichi, ¿dónde? ¿Qué pasa, Fukami? Fukami, me estás dando mal rollo. No se preocupen. Por una vez ha hablado. ¡Eh! Fukami, ¿hola? Lo verán muy pronto. Eh, Fukami, ¿qué coño te está pasando? Pero, 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 pero. Fukami, ¿pero Fukami? ¿Qué coño acabas de hacer? O sea, se ha dado un... De moca, Dolphi. Joder, les agarran con la cabeza. Esta está pensando... ¿Qué coño está pasando? Dejadme un segundo para darme cuenta. ¿Eh? Pero, Fukami, ¿por qué? ¿Eh? 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 ¡Fukami! ¡Hola! No puedo respirar. Suéltame, Fukami. Creo que esta es la imagen hasta ahora que mejor hecha de visto de todas las del juego. ¡Duele mucho! ¡Oye! Fukami, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Fukami! ¡Fukami! ¡No! ¡Fukami! ¡Duele! ¡Detente! ¡Oye! ¡Fukami! 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 ¡No! ¡Duele! ¡Duele! ¡Ay, tío! ¡Fukami! ¿Qué coño? ¡Sí! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Fukami! Pero, pero, ¿por qué, Fukami? ¿Por qué? 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 Y ahora es normal otra vez. Es como, hijo de puta, me has matado. Ya caerá en la desesperación y en el Darkening. Ahora cambiamos de juego, vamos a Corpse Party. ¿En serio? Es que esto parece totalmente sacado de Corpse Party. ¿Qué? Oh, Dios mío, o sea, estaba siendo controlado o algo, ¿no? ¿O a Danohara? ¿Por qué? ¿Por qué estás? No, no puede ser. ¿Acaso yo te hice esto? Hola, Sal. Vaya, vaya, ¿te divertiste? Tú. No te equivoques, amigo. ¿No es esto lo que querías? Tú te equivocas. Yo... Yo nunca... Quise hacer esto. Yo... Hijo de puta, sal. Oh, está bien. No hay nada de que aver... No hay nada de que avergonzarse. Porque tú eres justo como nosotros. Oh, Dios, le van a reclutar. Sí, tomamos este camino por propia voluntad. Bienvenido al Mar de la Muerte. Oh, Dios, lo han reclutado, de verdad. Esto es muy raro. Oh, Dios mío, este final ha sido muy curioso. Cierto. Yo... Joder. ¿Y Samekichi? ¿Dónde está Samekichi? Final malo 2. Traición. Siempre lo supe. Pero, 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 ¿por qué querías matarnos? Hijo de puta. Pues nada, gente, este ha sido el final malo 2. O sea, ya únicamente nos quedan los dos finales normales y el verdadero, que como dije, nos obligan a conseguirlos uno tras otro. Eh, bueno, voy a cortar lo que es la escena hasta de nuevo, así que ahora seguimos después de ello. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y, bueno, ahora pues lógicamente vamos a seguir adelante. ¿Estás segura? ¿No irás a ayudarlo? La pobre... le cuesta, eh, le cuesta. Eso se nota. Samekichi también confía en nosotros. Estoy muy preocupada, pero... debemos continuar. Me pregunto si en el final ese Samekichi ya estaría muerto o algo. Vamos con la princesa, chicos. Claro. Sí. Entendido. Samekichi, regresa a salvo. Porque como no lo hagas todos, vamos a llorar mucho. Uy... Pues nada. Ya con esto tenemos... Jo, pues hay un buen trecho. Uy, qué raro. Se me ha quedado el pelo. Desde el primer final malo hasta el segundo. Oh, volvemos a estas dos. ¿No sabes? Ya veo. Entonces nunca lo entenderás. La razón de que padre no te eligiera. Uy, la vas a cabrear, ¿sabes? ¿Eso qué es? Vale. ¿Qué es? Oh, está hablando ella, pero habla con letras raras. ¿Cuál es? La razón. Está triste. ¿Por qué? Yo creo que se ha medio olvidado de hablar esta. Padre. No hay nada aquí. Está terriblemente tranquilo. Sí, me pregunto por qué. No sé. Esto es muy raro. ¿Qué ocurre? No hay nadie. Tenebroso. No sé. Me da la sensación de que nos va a saltar algo de golpe. ¿Estás bien? Sí. Pero la pobre estará súper preocupada por Samekichi. Es como Samekichi y no te mueras. Yo te amo. Te amo frenzoneado, pero te amo. Samekichi. Oh, es aquí. Uy, ya hemos llegado. Vamos a guardar por si acaso. Joder, pues me da que no nos queda mucho juego ya, ¿eh? Lo único bueno. Ahora también a ver cómo son de largos cada uno de los finales. ¿Eh? ¿Umi? ¿Te han vencido? ¿Eh? ¡Princesa! Guadanojara. ¿Estás... ¿Está bien? Estoy bien. No he usado mi poder en un largo tiempo. Así que se me hace difícil. ¿Dónde está la otra princesa? Adentro. Guadanojara, no vayas. ¿Por qué me da que estamos ya al lado del final del juego? Guadanojara. ¿Eh? ¿Desapare... Guadanojara? ¿Se has desaparecido? ¿Qué coño? ¿Eh? 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 ¿Guadanojara? ¿Te... ¿Te desapareció? Guadanojara. ¿Pero, pero, 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 ¿Dónde estás? ¿Una pared? ¿Una pared? ¿Qué es esto? Guadanojara ¿Por qué estoy sola? ¿Eh? ¿Chicos? ¿Estoy solita? Me han abandonado mis familiares Bueno, en realidad ha sido ella O sea, ha teletransportado a ella No me gusta esto A ver Aquí está la Mikotsu, supongo ¿Pero aquí no hay nadie? Esto es raro ¿He desaparecido otra vez? Joder, dejad de hacerme teletransportar Por favor Joder, aquí otra vez ¿Qué hora? ¿He viajado en el tiempo? ¿El mar antiguo? Joder, esto es muy raro ¿Espera? Ah, vale Por un momento me había parecido Que tenía a los chicos en el equipo Ya no puede ser Me da que estoy ya muy cerca Del final del juego No es por nada Dios, esto no me da muy bien Buen presentimiento Más adelante Creía que me iban a dar un cartelito De continuar O algo de eso Campana ¡Anda! ¡El mundo de las brujas! Joder, cómo destacan las oficiales De las que son de relleno Oh, Clomaki Y Wada también Esto es un recuerdo No tienes que estar tan nerviosa Wada Nohara La gran bruja no te da La bruja no da tanto miedo C-claro Bueno, cara de muchos amigos no tiene Wada Nohara, ¿cierto? Sí He escuchado muchas cosas de Clomaki Puedes quedarte aquí un tiempo Muchas gracias Hay muchas brujas raras Pero probablemente estarás bien Tú eres la primera, Clomaki Probablemente Dices que perdiste la memoria Sí Veo una telaraña complicada Podría intervenir fácilmente Pero considerando el peor de los casos Wada Nohara Es mejor que resuelvas este problema Por tú misma O sea, tú misma ¿Por qué? ¿No puedes hacer algo por ella, gran bruja? Como dije Hay un pequeño porcentaje De que haga las cosas irreparables En verdad Mis recuerdos de ese incidente están borrosos Pero hay algo que simplemente no puedo aceptar No tengo pruebas Pero estoy segura de que se equivocan Me pregunto si está bien que piense de esta forma Wada Nohara Brujas de todos los tipos viven sus propias vidas ¡Joder! Esto pasa muy rápido No me da tiempo a leer Vale Bueno, lo leéis vosotros Porque no me dan tiempo Joder, es que a ver Una cosa es que te dejen un poco para leerlo Pero es que no me da tiempo No llevo ni la mitad Y ya se ha pasado lo siguiente O sea, que eso lo leéis vosotros Wada Nohara Debes elegir tu propio camino Eso querría tu padre también Seguramente Por cierto, en el mundo de las brujas Se supone que también hay hombres Viendo al padre de Wada Nohara Pero yo no he visto ni uno Sí, señora Es el único de su especie Sería un poco raro No sé si entre las brujas de relleno Habría hombres No me he fijado, la verdad Vale, estoy aquí otra vez De acuerdo Mierda Quería ver si me dejaban guardar O algo No, creo Maki El lovecock vuelve a estar En su forma langosta Bien, Wada Nohara ¿Qué es lo que pasará? Oh, lo voy a estar aquí Ah, bien Me dejan moverme Bien, bien, bien Justo Es que no quería que se me largase la parte Vale, vale Entonces lo voy a dejar aquí Sintiéndolo mucho No os preocupéis Mañana hay más Wada Nohara Bueno, mañana Es que mañana tengo un examen Entonces no estoy segura De si voy a poder grabar Pero vamos A lo máximo el martes Pero lo mismo mañana Si veo que lo llevo bien Y demás grabo No lo puedo asegurar Pero bueno Así que nada Pues muchas gracias por ver Espero que os haya parecido Interesante esta parte El final malo 2 Ha estado guay Y nada, gente Pues muchas gracias por ver Comentad, suscribíos y demás Y adiós Prometes que serás gentil Bueno, ahora es cuando la matarán Zraska Ah, no Ha entrado Joder Esta no tiene nada que ver con Hinata ¿Veis por qué me gusta Honoka? Esta no se va a poner Yandere Tiene que ponerse Yandere Tiene que ponerse Yandere Tiene que ponerse Yandere